voy a trabajar con mi pincel lengua de gato usando el color ocre voy a cargar mi pincel si se acuerdan de la pincelada que les dije apoyo arrastro y levanto así de sencillo vean así vamos a trabajar nuestras flores es una técnica básica para aquellas personas que se quieren iniciar en la pincelada y lo estoy haciendo porque mucha gente si me escribe y que quiere empezar que donde doy clases aquí en la ciudad de méxico nosotros ahorita no estamos dando clases presenciales ni las vamos a dar hasta que nuestras autoridades nos indiquen pero si tenemos a la venta los materiales que se los podemos hacer llegar a través de la mensajería ustedes visiten la página de mi compañero ricardo guerra y ustedes van a ver los precios más gastos de envío ok vamos a dar nuestra segunda capa sobre los mismos pétalos apoyo arrastro apoyo arrastro para que se vean más amarillos que no se vean tan rayados recuerden siempre el color rojo y los colores amarillos buenos son translúcidos el rojo es más intenso por lo cual me puede comer un poco el color pero aquí pueden observar aquí pueden observar con un pincel más pequeño igual lengua de gato voy a cargar el color amarillo limón y voy a hacer en medio de cada uno de mis pétalos vamos a hacer unos más pequeños apoyo arrastro y jalo siempre con movimiento con movimiento y de esta manera ustedes van a comenzar a dar luz a sus flores es una manera muy sencilla muy básica es un diseño que a mí en lo personal me gusta a mí me gusta jugar me gusta improvisar me gusta inventar me gusta crear me gusta que si no estaba la flor pues así la quiero y si no existe pues también ya la ya la puse es una es un juego siempre jugar con las pinceladas esa es una gran ventaja aquí voy a cargar mi pincel con amarillo limón un poco de blanco vean muy poquito blanco y aquí voy a comenzar en medio de estos vamos a poner otros más pequeños para dar la luz que se está comiendo el color exactamente al ratito vamos a ver cómo vamos a dar luz a nuestro a nuestros pinceles a nuestras pinceladas perdón si aquí vamos a poner otros más pequeños porque estos son botones que apenas van a nacer usando el pincel del número 4 con el color verde seco de un lado y el color verde pino del pino del otro cargo descargo en mi paleta de color y fíjense bien lo que vamos a hacer son pinceladas de s para hacer mi sépalo vean vean qué sencillo y qué fácil ustedes pueden armar aquí si estoy limpiando mi pincel cargo mi pincel únicamente de un solo lado lo cargo con blanco del lado contrario no tiene nada y fíjense bien en la punta de cada pétalo vamos a jalar un poco para dar esa luz en cada uno de los pétalos tiene que estar seco de lo contrario ustedes contaminarían el pétalo de abajo vean aquí aquí únicamente estoy poniendo muy poquito blanco nada más en las partes altas que se vea irregular para que se vea matizado no quiero que llegue hasta abajo si ustedes observan aquí ya cuando está bien seco se ve rayado de abajo se ve muy rayado se ve la luz pero tiene siempre que está seco seco perfectamente para que todos esos detalles salgan si ustedes consideran que les puede faltar un poco más de luz ustedes la pueden pueden poner una segunda capa yo aquí todavía le puedo poner pero vean no no jalo el pincel hasta abajo únicamente apoyo arrastro y levanto y es muy poquito el toque que le voy dando a mis pétalos vean cómo se ven despeinados si esta es la manera más fácil más sencilla y práctica que ustedes pueden decorar su hogar y Gracias por ver el video.